Olé, 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 ol ¡Olé, olé, olé! ¡Al gocío yo quiero volver! ¡A cantar a la ría y con su platón! Dios te salve, María ¡Va a lanzar de dulzura! ¡A tus pies noche y día ¡A te venimos a rezar! Dios te salve, María ¡Oh, no salve, hermosura! ¡Eres tu madre mía! ¡Eres tu madre mía! ¡Eres tu madre mía! ¡Eres tu madre mía!